Con una protesta pacífica en la plaza central de la Ceiba esta mañana de jueves, miembros de diferentes organizaciones sindicales, patronato y el movimiento social organizado Mozo exigieron al gobierno central local mejores condiciones para los ceibeños en los servicios básicos, red vial y la construcción del puente Saopín. Hoy queremos dejar claro, no podemos dejar solos a los liderazgos tradicionales como el alcalde y sus regidores o a los presidentes de las cámaras de comercio, Andy y Canatur, porque nos han fallado. Miren en la ciudad que tenemos, tradicionalmente en los últimos 40 años la ciudad va hundiéndose y el pueblo tenemos que involucrarnos, así que no vamos a dejar que el agua se nos privatice, no vamos a dejar que se instalen peajes en las carreteras porque nos va a traer una situación mucho más difícil para el municipio. Así que hoy queremos dejar plasmado, el 2020 ha sido un año caótico y el 2021 nos va a traer una situación mucho peor, pero el pueblo organizándose y exigiendo que proyectos resuelven la problemática de todos, no de un grupo, es lo que vamos a hacernos sentir en estos 200 años de falsa independencia que vamos a tener en el 2021. Además a pocas horas de finalizar el 2020 los reclamos de la población organizada del municipio, se ha concentrado en la problemática principal que atraviesa la ciudadanía con el abastecimiento de servicios de agua potable y la construcción del puente de Saopín sin que las actividades den una respuesta corto, mediano y largo plazo. Estamos en una protesta en su totalidad en cuanto a lo que es el agua que es muy fundamental en nuestro pueblo ceibeño, debemos de resolver esta situación lo más pronto posible y darle que la municipalidad tome las riendas de lo que es realmente lo que es el SANA para que ellos puedan colaborar con todo el pueblo ceibeño. ¿Verdad? Que nos solucionen el problema del agua en la ceiba. Una vez un turista dijo, qué lindo tu país, totalmente verde, lleno de ríos y aquí no hay. Yo digo algo para terminar mi participación. La alcaldía puso, yo amo la ceiba y hay miles de ceibeños que se vienen a tomar la foto aquí. ¿Dónde están los que aman la ceiba realmente? Los quiero ver aquí, el país está siendo secuestrado y robado. Así que ceibeños, abramos los ojos y seamos valientes, amemos la ceiba como es. Mientras tanto, para 2021 será fundamental el involucramiento de las fuerzas vivas, municipalidad, iglesia y las organizaciones populares para que la ciudad de la ceiba tenga oportunidades de inversión en diversas áreas, de lo contrario continuará convertida en un pueblo sin ningún plan de desarrollo territorial. Señor alcalde, señores regidores, señor papi en la orden, que usted está yéndose como candidato del partido nacional para ser presidente de Honduras. Así quiere que este pueblo de la ceiba tenga una opinión diferente de su gestión como administrador del SANA a nivel nacional. Por favor, por eso, y también no podemos olvidar, Guillén y población, cómo se está manejando la pandemia, cómo el COVID está arrasando, está aniquilando con la responsabilidad del gobierno, con la responsabilidad de los empresarios, con la responsabilidad también de la población, porque hay que decirlo, una población que no se protege. Para Telenoticia, les informo, seguí en cámaras, Rania Díaz.